Jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol, bienvenidos a este programa número 20 de Fútbol para Crecer, donde nuevamente encuentran el escenario distinto, diferente. Está nuestro amigo Mariano Hugo García, ¿por qué? Porque no podíamos dejar de invitarlo. O sea, más allá de que él dijo que ganaba el Bayern, nos pareció muy de caballeros traerlo al programa post-partido para que nos dé sus sensaciones y nosotros demos las nuestras. Así que, buenas tardes Mariano, ¿cómo estás querido? Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes, Fernando, ¿cómo te va? Espero que bien. Bueno, quería arrancar el comentario primero felicitando al Bayern de Múnich, flamante campeón de la Champions League de esta edición. Y bueno, me parece a mi punto de vista que el partido fue más peleado de lo que yo creía, ¿no? Muy, y ahí, disculpame que meta un bocadillo. No, dale, dale. Con Mariano, lo primero que nos propusimos fue no pisarnos en la conversación, que es lo que normalmente sucede en todos los programas donde se habla de fútbol. Entonces, no nos parece piola, no nos parece bien, queda desprolijo. Y acá no es saber quién tiene mejor o más razón, sino un poco destacar los elementos principales de esto que fue una gran final. donde hubo dos protagonistas que, a mi entender, no solo llegaron, sino son los dos mejores equipos del mundo, por nombre, por juego, y por un montón de otras cosas que vamos a ir viendo a lo largo de este programa. Yo creo que ambos equipos mostraron cómo llegaron a la final de una manera y fueron fieles exponentes de sus ideas y las mantuvieron. Por eso te iba a arrancar mi comentario haciéndote una pregunta, vos, Fernando. Vamos a suponer que llegaste a la final de la... Vamos a jugar más todavía. Llegaste a la final de la Copa del Mundo, estás en el minuto 92, o sea, se está terminando el partido, vas ganando 1 a 0. Vos, Fernando, y les pregunto a todos, yo creo que todos van a tener la misma respuesta, ¿qué harías si tenés la pelota? Me voy al banderín del córner, me voy al banderín del córner. La tenés, la cuidás, no la querés rifar, la escondés para no dolersele al rival. El Bayern de Múnich fue al ataque, una locura, fue al ataque, fue a buscar el segundo gol, y eso casi les cuesta el empate en el minuto 92. En el minuto 92, no sé qué pasó por la cabeza de esa gente, no piensan, o sí, piensan demasiado y tienen una sola idea, y esa es la idea, y son fieles exponentes de esa idea. Fueron al ataque, perdieron la pelota, y salió la contra del PSG, que, Dios mío, si llega a meter esa contra que comandó Mbappé, se la dio a Neymar, Neymar la pasó el otro delantero, que ahora no recuerdo el nombre, y la pelota pasó por adelante del arco, y yo creo que se desmayó la mitad de Alemania en ese momento, ¿no? Sí, sí, pero el partido no se define ahí. Ese era el desenlace por ser, como dijiste vos, fiel a un estilo, tenerlo metido no solo en la cabeza, sino acá en el corazón. O sea, se nota, se ve a las claras de que lo llevan en la sangre, independientemente de las nacionalidades de cada jugador. Seguro. Hay jugadores de todas partes del mundo, o sea, no son exclusivamente de la cantera del Bayern Munich. Entonces, qué importante, qué importante es esto que vos estás destacando, que se vea, se note, se distinga, se aprecie esa identificación con la idea. Acá, como hablamos el otro día, hubo un cambio de entrenador, el Bayern, cuando lo toma en noviembre del año pasado, el actual entrenador, y viene con el equipo en cuarta, quinta posición en la Bundesliga, de perder partidos que no tendrían que haber perdido, en fin, una campaña. Por eso, de hecho, lo cambian. Por eso, se va el que estaba, y viene este muchacho que era ayudante del Ewe. ¿Y cómo les metió? ¿Qué mérito tiene el entrenador y todo el entorno del entrenador, el mismo club y el entorno del entrenador, su cuerpo técnico, para lograr en los jugadores la identificación del a qué jugamos y cómo jugamos? ¿Y qué tenemos que hacer cuando tenemos la pelota y cuando no tenemos la pelota? O sea, estaba muy claro, muy claro a qué jugaba el Bayern Múnich, y esa para mí es no la diferencia sustancial. ¿Por qué? Y acá me meto con el PSG. Porque el PSG también se mostró que jugaba a una determinada táctica, que era, a mi entender también, la adecuada a los jugadores que tenía. O sea, yo con esos delanteros, y me pongo a jugar como jugó el PSG, atacame Bayern Múnich, que yo de contra te genero las mejores situaciones. Seguro, seguro. Y de hecho sucedió. Yo, mirá, tengo un detalle del partido, como entrenador, no como periodista, porque no soy periodista, soy entrenador, amante del fútbol, como digo en la presentación, y jugador, por sobre todas las cosas. Tengo marcados, en el primer tiempo, una, dos, tres, cuatro, cinco jugadas de gol frontales. Como te digo, de gol son frontales, al arco, no que tiro del banderín del córner. No, llegadas... Las claras. Las claras. Las noté, las noté, las noté. Las frontales. Cinco anotadas del PSG, perdón, y una, dos, del Bayern Múnich. Exactamente. Exacto. Entonces, acá la pregunta, y esta para el fanático, porque, no, a ver, no ganó el PSG, pero, ojo, que el PSG sabía perfectamente a lo que jugaba, y le salió, le salió. Después no tuvo la cuota de definición, ese porcentaje que había que tener. Déjame interrumpirte, déjame interrumpirte ahí. A ver. Yo pienso que ahí, ya, llegamos a un punto en que, el PSG ya no dependía de, salvo que le pasara algo a Noyer el día anterior, no dependía del PSG. Exactamente. Exactamente. Tuvo, este, dos o tres jugadas que quizá, hubiese podido definir distinto. Por ejemplo, Mbappé en el primer tiempo, es una seguramente la que vos tenés anotada, que le entrega la pelota, básicamente, en un pase atrás. La jugada, la jugada que viene, la que viene de, Di María. Una jugada por derecha. Mirá, fíjate lo que anoté. Minuto 45, Di María, Herrera, Mbappé, Masita, a Noyer. Así la anoté. Iban 45 minutos clavados, del primer tiempo. Exacto, exacto. A ver, te digo algo. Todo lo que se tuvo que esforzar, Noyer, para tapar esa doble tapada, que para mí es la principal del partido. Oh, qué jugada, por Dios, qué jugada. No lo recuerdo. No, no, pero lo tengo acá. A ver, minuto, escuchá, porque ahora te voy a decir otra cosa más. Minuto 17, 7.30 iba, del partido primer tiempo, por supuesto. Sí, sí, Terrible, terrible jugada, terrible jugada. Y Noyer tapa por dos, la de Neymar, que está Di María solo en el área chica para empujarla. A ver, solo Noyer, solo Noyer, te tapa esa doble jugada. O sea, por las piernas, por cómo te achica el arco, por cómo te abre los brazos, por cómo te estira la pierna. vos sabés que él tiene muchas cualidades y particularidades en su forma de atajar, que son muy similares a los arqueros de handball. Él cuando va abajo, mueve y mueve y se acomoda con las piernas, él hace mucho acomodamiento de arquero de handball. y es notorio cómo te tapa el arco. En el segundo tiempo, una otra, que es terrible, que se la tapa a Mbappé, una pelota que entra por derecha Mbappé frontal al arco, que se la tapa con el pie abierto, ahí lo muestro ahí, abierto el pie, que de handball, no es de arquero de fútbol. Es un jugador que utiliza todo su cuerpo para tapar lo máximo posible del arco, la verdad que no hay con qué darle a ese muchacho. Es una cosa fantástica, lo decíamos el otro día, cuando te decía del 2014 la jugada de Palacios, muchachos, enfrente estaba Neuer, enfrente estaba Neuer, le achicó el porcentaje de definición al mínimo, al mínimo. Entonces, errás, y la puta, si vos del 80% de posibilidad que tenés meter esa pelota, esa jugada, el tipo te la achica al 20, y el otro tiene 8 y vos pasás a tener 2. Claro, uno piensa que el que tiene la pelota tiene como la... La decisión. Exacto, exacto, pero adelante de uno hay un monstruo realmente del arco que intimida a rivales, no sé, ya que... mental. Exacto. El puesto del arquero. 15 minutos antes te atapó una mano a mano, ya no vas a ir con la cabeza fresca. Exactamente, tal cual, tal cual. Vos ya, mirá, a los arqueros, el arco, esto te lo enseñan cuando, cuando sos 9 y cuando sos arquero. Yo creo que vos algo de las dos cosas manchado. Algo de las dos cosas conozco. Por eso, cuando vos estás, viste, que sos ganador, sos ganador, agarrás para patear la pelota en el penal y el arco es enorme para meterle y al arquero chiquitito. Y vos sabés que la vas a meter, la vas a tirar. Donde la tirés, vos sabés que es gol, porque está acá adentro. Está acá adentro. Al arquero le pasa exactamente lo mismo. El arquero cuando está agrandado, cuando es un tipo ganador, ganador, como es este Noyer, el tipo se te para, te abre los dos brazos, no sé si se ve, los dos brazos, te hace así y vos ya el arco lo ves chiquitito así y ves una muralla ahí adelante tuyo. Entonces se te nubla el arco, perdés la proporción de las dimensiones, ¿me entendés? ¿Qué es lo que le pasa a los rivales cuando se encuentran con un arquero de esta magnitud? O sea, indudablemente, no solo por el partido de ayer, sino por la trayectoria que tiene Noyer, uno lejos del mundo, uno y lejos, arriba de todo lo demás. O sea, el partido para mí, la táctica, los alemanes, todo bárbaro lo del Bayern, el PSG también tuvo su táctica, ahora la vamos a ver un poquito más, esa táctica le dio resultado porque, a ver, siete veces, claro, primero afrontar al arco y no la pudiste meter, no la pudiste meter. Bueno, habla a las claras que del otro lado hubo una muralla. Y acá te digo, para mí, el jugador del partido precisamente fue Noyer, porque eran determinantes las jugadas donde él intervino para que su equipo esté, mantenga el 0 a 0. Entonces, vos sabés muy bien de que cuando metés el primer gol, ya el otro equipo tiene que salir a hacerte dos. No es tan fácil, te cambia la ecuación. Vos en el 0 a 0 siempre va, el que pega primero vale doble, esa sabemos que es así. Es así. El que juega el fútbol sabe que el que mete el primer gol tiene las mayores posibilidades de ganar. Después hay que sostenerlo, mantenerlo y hacerlo. Pero las mayores posibilidades la tiene el que mete el primer gol. ayer como se vio el partido era partido a un gol iba a ser muy difícil que después hubiera espacio para no ir a un alargue o para que se dé vuelta el partido en un 2-1. Era muy difícil por las características de ambos equipos. Yendo a los jugadores de manera individual también tengo que decir que el medio campo tanto del Bayern Múnich el 5 Tiago es Tiago el 5 del Bayern Tiago Alcántara Tiago Alcántara una cosa increíble lo que se jugó ese muchacho se jugó todo y el uno de los 5 del PSG también se jugó todo porque ese Marquinhos se jugó todo se jugó todo hay pelotas yo tengo jugadas anotadas que no la voy a decir porque nada estamos hasta pasado mañana pero yo en un minuto de juego en un minuto de juego tengo 3 jugadas de lida y vuelta eso te iba a decir fue un partido muy físico muy de vuelta terrible 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 para mi punto de vista no tanto lo táctico ni nada tan específico yo pienso que la diferencia entre un equipo y el otro es sencilla es un gol fue quien la metía exacto nada más vos sabés que en la pelota del gol en la del gol del Bayern es un ataque del PSG una pelota que la pierde el Fideo Di María y nada no le pasó la jugada porque si pasaba la jugada de Fideo quedaba mano a mano con Neuer y de esa jugada le meten la pelota para la derecha y ahí viene el centro por el otro lado y gol bueno acabas de nombrar el que inicia la jugada del gol Thiago Alcántara es el que recupera exacto 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 a la otra punta de la cancha combina Kimmich con un pase muy 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 tiene escuchame Kimmich ese rebote que le mete Müller ahí entre medio de 3 o 4 yo te lo dije a vos el jugador ahí el jugador te lo dije en privado es Müller es Müller es Müller es Müller es el tipo que genera todos los espacios que conoce donde jugar y te voy a decir más y acá me meto con otro con otro argentino crack es la posición que debería estar cumpliendo hoy en la cancha tácticamente Lionel Messi ¿por qué? porque cuando Guardiola le crea le genera le inventa esa posición dentro del campo de juego de derecha para meterse al medio con pelota él tenía 10 años menos o 12 14 años menos ¿qué sucede? los años nos pasan a todos entonces vos tenés que ir reconvirtiendo y eso cualquier entrenador capacitado lo tiene que ver o sea Messi hoy no está para arrancar desde 30 a 35 a 40 metros 7 8 veces por tiempo con pelota al pie con pelota controlada ahora ponelo en la posición que ocupa Müller que te está jugando detrás del 9 que esa es la posición hoy para mí que te debería tener Messi en el Barcelona en la selección o donde juegue porque capaz que de acá el viernes no juega más en el Barcelona bomba ahí 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 dando vuelta varios tiburones que se lo quieren llevar pero Müller es el jugador que hace los espacios es el que te rebota la pelota y te genera el espacio para que tu compañero pueda jugar y este Kimmich que yo lo lo veo el rebote que mete olvídate perdoname el rebote que mete deja que Kimmich suene la levante la vista vea en el fondo cómo está su compañero Coman y le tira la pelota que fue tomá nene cabeceala se la dio así con la mano sí pero vos fijate que ese cabezazo que le vino perfecto él cabecea al lugar indicado justo preciso con sobrepique inatajable para cualquier arquero inatajable para cualquier arquero inatajable inatajable te hago otra pregunta ¿sabes de dónde salió el señor Coman? Coman de la cantera del Bayern sí sí pero ¿dónde debutó a nivel profesional? en el PSG con 16 años con 16 años el el debutante más joven de la historia del PSG 16 años el señor Coman sacó campeón al Bayern de Múnich contra su ex club ahora entendemos por qué cuando muchos jugadores pasan a equipos rivales hay una cláusula en sus contratos que dicen que el partido contra el equipo que está saliendo no lo pueden jugar ahí tenés son abonados al gol en esos casos olvidate olvidate porque ahí juega ahí juega el interior del individuo el interior del jugador o sea yo despreocupate que te voy a meter un gol claro claro y tú otra y tú otra sí es verdad la que se resbala en el primer tiempo cuando termina el primer tiempo que dicen penal qué sé yo nada es una jugada que viene a la carrera y es de él esa es de él sí sí la recuerdo la recuerdo de hecho esa y otra jugada que vos también me comentaste estos días que para vos hubo una polémica puede ser entre Kimmich y Mbappé sí claro a ver la del segundo tiempo minuto esperá que te digo la tenemos anotada por acá pipí mirá antes de esa te quiero decir esto dale sabes que un tema notorio viste que el Bayern Múnich falta no mete en su campo o sea era una estadística elogiable del Bayern Múnich cómo le jugaban a los rivales y eso habla de la calidad de rival que fue el PSG del nivel del PSG ganó por esto porque no la metieron cuando la pudieron haber metido claro porque si la meten estamos hablando todos de otra cosa o sea el mejor del mundo sería el PSG porque tiene a los monstruos o sea me entendés lo que te digo esto se acomoda de acuerdo al resultado con el resultado opuesto exactamente todos opinan viste que yo te dije y no es viste que yo te dije porque cuando vos desmenuzás vos tenés que ver todo lo que pasó en el medio antes, durante y el después para decir no, pará si lo pasó por arriba o no pará no lo pasó por arriba porque si hubieran metido esta o aquella sabemos perfectamente que el resultado del partido hubiera sido otro hay algo que hacía el Bayern Múnich que era sistemático cuando tomaba la pelota Mbappé porque a Neymar no dejaban tanto que le llegue si bien alguna le llegaron por supuesto cuando agarraba la pelota Mbappé iban con falta hay una falta minuto 41 que es tarjeta amarilla que la hacen en el arranque de la jugada porque Mbappé te arrancaba de ahí detrás de mitad de cancha al lado del PSG lo cortan pero le dan para que tenga ahora no fue ni amonestado ahí el jugador que me llamó la atención porque esa era una falta que se iba en situación de gol a pesar de la distancia que tenía pero estaba muy mal parado el Bayern y nada lo voltean en el arranque lo voltean eso el Bayern no lo hizo en ningún partido en este partido lo hizo sistemáticamente en una cantidad de ocasiones hasta el punto de que salvo un tiempo que ahora vamos a llegar a eso que fue en el segundo tiempo tenía tres jugadores amonestados el Bayern voy a decir como los cracks como es la cosa como hacen claro a ver si sos tan crack no tenés ningún amonestado me generás 20 situaciones de gol y no sucedió eso clara frente al arquero que estuvo la de media vuelta de de Levanto que pega en el palo nada que ahí me llamó la atención como el defensa lo deja girar no sé si te diste cuenta no la verdad que no él está de espalda me llamó la atención tal vez por temor al bar viste es difícil lo deja girar y por eso remata pero él está de espalda inicialmente Lewandowski si 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 me cuerda de espalda y agarra mordida claro claro y después tiene la del cabezazo que hace terrible tapada Keylor en el medio del arco pero era muy fuerte muy sorpresiva y tenés que tener reflejo para tapar esa pelota no no muy bien muy bien olvídate olvídate yo te dije que iba a estar Keylor también te la canté después como todos sabemos es fútbol pero vos me preguntaste por la jugada me habías preguntado por una jugada la jugada de Kimmich con Mbappé que el bar creo me pareció como que el árbitro consulta con el bar pero el bar le dice como que siga siga el famoso la molina minuto 27 minuto 27 del segundo tiempo Mariano minuto 27 yo me la anoté y y te digo algo a pesar de que nada yo pensé que iba a ganar realmente el PSG por todo lo explicado y que si me pusieran hincha te diría no porque esa era penal mira yo prefiero yo prefiero que ese tipo de jugadas tenga la decisión absoluta el árbitro yo como árbitro me pongo como árbitro en el lugar que estaba él estaba muy cerca de la jugada en la jugada cuando vos la ves porque el partido después lo vi otra vez el partido no a detenerme en la jugada a pasártela como te la pasa al bar viste te la pasa despacito vos ves lo tocó le rompió el tobillo no vos la tenés que ver en vivo claro perdoname ese tipo de jugadas viéndolas despacito lento más fuerte más rápido pierden la naturalidad exactamente 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 entonces yo te digo esa jugada en la cancha para el árbitro no fue penal no fue penal porque es acción propia del juego ¿me entendés? si nos ponemos en más papista que el papa que es lo que en uno de los programas le dije teléfono para el bar muchachos o sea ya llegan a cobrar la mano que no fue esa de Messi ¿te acordás? que no la toman con la mano y el bar cobró gol o sea le anuló el gol digo una locura pero por donde se lo mire y te digo lo mismo que te dije antes o sea el bar tiene que estar para las pelotas que entran en línea de gol si entra o no entra y para lo fuera de juego un fuera de juego que en la rápida en el ojo humano te la podés perder ahí sí tecnología pero después ¿para qué están los árbitros? si para eso se preparan olvidate sí, sí, seguro olvidate entonces en la cancha en el árbitro esa jugada no fue penal minuto te acabo de decir minuto 27 27 del segundo tiempo pero ¿me dejás que te nombre algo que fue para mí espectacular no creo no escuché a ningún periodista deportivo que lo haya mencionado de estos analistas tácticos y demás hay una jugada del PSG minuto pueden ir los que lo escuchan y son periodistas o son técnicos pueden ir al minuto 21 del partido segundo tiempo hay una jugada que el PSG sale jugando de abajo saque de meta 14 toques le dan a la pelota fue la jugada que Mbappé no logra conectar por final pase de Di María que si la logra conectar y le cambia la trayectoria a la pelota Noyer todavía la está buscando adentro en el otro palo claro es tan rápida la jugada como llega que él llega pisado la carrera que la quiere cambiar de palo que no la logra no la logra pegar minutos 21 del segundo tiempo pásenla porque es para que la vean los chicos digo los chicos porque son los que van a jugar en primera muchos de ellos véanla terrible jugada 14 toques que no la toca un solo alemán esto habla de la jerarquía del PSG del equipo de los dos equipos que se estaban enfrentando no está en duda la jerarquía del PSG creo que quedó muy bien parado muy bien parado el Bayern Múnich no lo pasó por arriba en ningún momento y si nos ponemos finitos si nos ponemos finitos yo no sé si no mereció ganar el PSG si me pongo en cantidad de llegadas claras por lo que lo nombraste cantidad de llegadas claras contra cantidad de llegadas claras del Bayern Múnich yo me pondría las dudas de que cuál es el verdadero ganador a mí me causa gracia a mí me causa gracia porque te dicen no porque viste que yo te dije pero no es viste que yo te dije tenés que ver el partido analizarlo desmenuzarlo y después vemos o sea esta jugada que te digo la de los 14 toques es magistral porque arranca en el área chica de ellos y con presión con presión del Bayern en todo momento y se lo sacaban de encima mírenla vayan al minuto 21 del segundo segundo tiempo terrible jugada terrible jugada terrible jugada después tenés para destacar que creo que ahí ya el partido se le fue de la cabeza al PSG entre los minutos 35 y 40 del segundo tiempo hay tres jugadores del PSG que reciben amarilla por eso te digo ahí se le fue de la cabeza al partido y los nervios los nervios los minutos corren el momento el tiempo el ver que estás una serie y te comiste y tuviste el partido para ganarlo y no la pudiste meter el mirar el 1 el 1 el 1 de la portería del Bayern exactamente pero te lo digo como delantero yo a ver jugaba contra contra equipos que miraba al arquero y digo ay pero a este a este le meto 4 y no la había tocado yo todavía en la cabeza le metía 4 y de pronto pero claro de pronto lo tenía Chilaber enfrente y ya no pensaba que le metía 4 ojalá le pueda meter 1 claro me entendés yo era el mismo jugador pero del otro lado estaba el tema mental de 1 y el gigante que te está abajo de los 3 palos entonces en eso no hay olvidate le influye 100% en la mente de cualquier delantero de cualquier equipo del mundo de cualquier nacionalidad de lo que vos quieras del nivel que sea no es lo mismo patearle a Neuer que patearle a cualquier otro arquero no es lo mismo no no seguro seguro que no entonces ahí creo que en estos últimos en estos 5 minutos que te mencioné entre el 35 y el 40 del segundo tiempo se le fue el partido porque recibe 3 amarillas una Neymar la otra Thiago Silva que le da a Lewandowski y la otra uno de los que habían ingresado Cursagua que había entrado recién y bueno nada a ver es fútbol yo disfruté realmente viendo el partido me pareció una final sensacional sensacional alto vuelo no se guardaron nada qué decir nada a los chicos que la miran que aprendan que vean que hay que entregarse y dar todo por 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 el objetivo después nada se puede ganar se puede perder pero lo que no hay que quedar perdóname te interrumpo hay que pensar hay que como vos bien decís hay que dar el 110% todo pero hay que tener en cuenta una cosa el otro también va a dar el 110% por supuesto por supuesto y solamente gana uno exactamente exactamente y y yo creo que esa esa es la enseñanza porque de todo hay que aprender más allá de lo táctico lo técnico lo físico nada lo mental que es mucho mucho más importante para poder hacer todo lo demás en esto también juega y lo que no hay que dejar es algo guardado de entrega hay que entregar todo como entregaron todos estos muchachos todos los que jugaron se vio que se mataron por el objetivo nada y después te tocó perder nada no pasa nada tu mente va a estar tranquila tu cuerpo va a estar tranquilo de que entregaste todo eso es importante tener en cuenta eso que cuando uno entró a la cancha si dio todo si se va con esa mentalidad sanado por decirlo de alguna manera seguro di todo entregué todo no me quedó nada dentro ahora si uno se guarda algo se va a arrepentir toda su vida que hubiese pasado si no hay que hacer dar todo al 110% exactamente yo le digo y vas a tener muchas más chances de llevarte la recompensa a vos que el otro pero el otro también tiene chances yo siempre le digo a los chicos a los grandes muchachos entreguen todo o sea no hay que guardarse nada ¿por qué? porque no te vas a poder cuestionar nada si entregaste todo ¿me entendés? o sea vos entrega todo y vas a estar más cerca de poder lograr el objetivo después como vos decís uno solo gana le tocó al Bayern está fantástico lo que no me gusta es que se haga leña del árbol caído no olvidate pienso como te dije hace un rato pienso que el PSG no tiene nada que reprocharse nada fue fantástico después bueno hay cambios tampoco le podés caer al técnico tenés que ver físicamente porque escuchá alguno porque lo sacó a Di María yo no lo hubiera y yo no lo hubiera sacado no sé muchachos habría que ver cómo estaba Di María físicamente en ese momento en ese lugar o sea no creo que lo haya sacado porque el tipo no sabe lo saca porque debería estar liquidado porque era y de vuelta pero justamente por eso porque sabe y lo saca pero por supuesto porque durmió con él la noche porque tomó el café con él pero por supuesto pero por supuesto por supuesto entonces tampoco se puede decir no 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 muchacho no no ganó porque le tocó ganar al Bayern porque hizo el 110% como hizo el PSG pero de los dos gana uno no me quiero dejar de despedir sin decirte lo siguiente que el Bayern Munich tácticamente viste que juega con el uno o sea te vengo de adelante para atrás con Lewandowski y tres tres que son delanteros y son volantes el 3-1 que te juega viste te juega 4-2-3-1 y es un despliegue y vuelta permanente que en un momento esos tres son cuatro atacando con un quinto porque llegaba uno de los dos cinco siempre te llegaba viste sin ir más lejos en el gol el que tira al centro es el marcador de punta Kimmich exactamente una cosa increíble y escuchame y el PSG que te juega 1-4-3-3 cuando te ataca se pone 1-3-2-3-2 ¿por qué? porque jugó agazapado a esperarlo entonces esos dos eran los dos que iban vertiginosos al arco hacia el arco y atrás tenían el respaldo de tres porque era muy importante lo habíamos hablado el otro día ojo con las pérdidas yo te ataco pero pierdo la pelota en la boca de tu área que eso pasó varias veces en las dos áreas fue magistral el partido y había que estar preparado para recibir esa contra ¿cómo quedás parado vos para recibir esa contra? ¿me entendés? y eso sucedió más de 20 veces por tiempo en ambas áreas entonces muchachos qué despliegue qué táctica qué maravilla fue ver ese partido la verdad quedé lleno de fútbol sí 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 porque fue fantástico fue fantástico y creo que nos deja una gran enseñanza a todos no hay que guardarse nada hay que ir hay que ir y meterse si hay un objetivo jugar todos porque esto quedó también a las claras por parte de los dos equipos de que el objetivo todos estaban compenetrados en ese objetivo y hacer cada uno lo que le correspondía ninguno salió a hacer la que le parecía cada uno hizo lo que la táctica el orden la organización que dio el entrenador el cuerpo técnico se respetó y se hizo como dijimos recién 110% olvidate fue un espectáculo realmente sin público felicitaciones a ambos entonces ¿eh? felicitaciones a ambos entonces sí olvidate olvidate crack crack por donde se los mire marian no tenemos más tiempo tenemos que despedirnos hasta el próximo jueves te agradecemos enormemente el haber podido hacer este ping pong de fútbol el placer es mío gracias a todos espero que les haya gustado y bueno acá estoy cualquier cosa bienvenido sea tu olvidate que te voy a volver a invitar olvidate sos un amigo y me encanta me encanta poder hablar con amigos de fútbol decime te tiro una nada más que seguramente compartirás felicitaciones al Sevilla campeón de la UEFA Europa muchacho pero escuchame subí un video me la pusiste en el pecho subí un video escuchame como vos nueve te la voy a clavar en el ángulo a ver dale dale subí un video que ya tiene en 48 horas tiene 35.000 40.000 vistas no sé en TikTok 500 comentarios porque lo subí con una pregunta ah bien es casualmente el gol que le da la victoria al Sevilla y yo pregunto yo pregunto en ese video y le paso a la audiencia veanlo lo voy a poner a continuación del cierre para que lo vean para que lo vean el famoso te la dejé picando el te la dejé picando escuchame una cosa hay un error táctico grosero grosero los voy a ayudar viene del banco el error táctico grosero vean el gol y después me dicen cuál es el error táctico grosero el análisis lo damos en el jueves en el programa del próximo jueves pero felicitaciones al Sevilla podemos hacer otro programa hablando de ese partido porque también tácticamente estuvo espectacular cuando quieras cuando quieras dale gracias Mariano un abrazo a todos los televidentes y que tengan buen día dale gracias a todos los saludo llegamos al final del programa como siempre decimos es tirano nos tenemos que ir no nos queda más tiempo ya hablamos demasiado nos vemos el próximo jueves y recuerden el te la dejé picando va la pregunta del gol suban a nuestras redes tiktok instagram y ahí van a poder ver el video de que estamos hablando es el último que es el gol que hace el Sevilla al Inter teléfono para el DT del Inter saludos a todos nos vemos el próximo jueves bye